Representación gráfica de 4 quinceavos. Primero tenemos que ver al número que está en la parte de abajo, que es el número 15. Así que necesitamos un gráfico que tenga 15 partes iguales. Así. Y el número de arriba te dice cuántas partes pintar. Como es 4, vamos a pintar entonces 4 partes nada más. Justo así. Y listo, ya está. Esto sería 4 quinceavos.